Por severos daños a viviendas, Colonia Jesús de la Buena Esperanza queda totalmente inhabilitada. Más de 100 familias son desalojadas. Gobierno guatemalteco rechaza informe de organización de estados americanos respecto a muerte de menor en zona de adyacencia. El país no pedirá disculpas a Belice. Pilotos y ayudantes de autobuses extraurbanos literalmente se pelean por el pasaje. El testigo grava momento de la trifulca en una parada de San Lucas, Zacatepeques. Y noticias internacionales, una serie de atentados estremecen diversas ciudades sirias. Se contabilizan por ahora 43 fallecidos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroch. Buenas tardes, bienvenidos como siempre a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Ya estamos listos para este lunes 5 de septiembre de 2016 con lo más relevante de lo que ocurre en nuestro país. Alberto Cardona está con nosotros. Le damos la bienvenida rápidamente porque hay información importante, información que se ha generado desde tempranas horas y más de 100 familias, Alberto, están en riesgo. Como vemos en las imágenes, una situación difícil que se presenta este día en la zona 6. Por favor, adelante con este informe, Alberto. William, buenas tardes. Sí, como ustedes observan, pues en estas imágenes que captamos esta mañana en la zona 6, específicamente en la colonia Jesús de la Buena Esperanza, 100 familias, pues han mostrado su miedo, su temor ante la situación que ellos están viviendo. Han comentado que en horas de la madrugada, pues se escucharon varios retumbos y ha generado que 100 familias, pues sean evacuadas. Las autoridades de Conred, pues se han presentado al lugar, como ustedes observan, han indicado que esta área ha quedado totalmente inhabilitada. Acá no puede circular nadie. Se han colocado, pues, algunos documentos que ha recabado la Conred por medio de firmas, donde los propios vecinos, pues, están solicitando también salir de este sector. Ubiquemos, Alberto Jesús de la Buena Esperanza, zona 6. ¿Cercanías de dónde? Para que los televidentes puedan tener más idea de dónde exactamente estamos hablando, cerca del Puente Belice. ¿Por dónde está este lugar? Bueno, William, sí es a un costado del Puente Belice, a pocas cuadras. Son pequeños callejones para poder ingresar a esta colonia, que según los propios vecinos tienen más de 20 años de estar habitando en este sector. Ellos han afirmado que se han comunicado, pues, con las autoridades de la Conred desde hace varios días, pero la Conred no se había hecho presente al sector. Ellos esta mañana, pues, bloquearon el sector para hacer el llamado correspondiente a las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que se presentaron al sector. Ellos también han hecho las evaluaciones correspondientes y han determinado que ninguna persona en este sector, pues, puede habitar, ya que los daños son severos, principalmente en la infraestructura. ¿Y a qué se podría deber? Porque observamos en las imágenes grandes grietas, esto no es normal, se debe a la época de la lluvia, algún problema con las tuberías, ¿qué está ocurriendo en este lugar? Bueno, William, televidentes, pues, lo que han comentado las autoridades de la Conred, que esto se debe a los suelos, principalmente de las lluvias que han socavado, pues, la humedad, también los propios representantes y el vecindario indicaba que se debe a que en horas de la mañana, pues, los representantes de Empagua colocaron algún tipo de drenaje, nuevos drenajes, y esto provocó que las viviendas, pues, se socavaran, principalmente por la humedad. Nadie acá puede habitar. Ellos han indicado que todas las personas, pues, están siendo trasladadas hacia un albergue ubicado en la zona 6, William. Muy bien, Alberto, tenemos ya algunos testimonios que recabaste, precisamente, estando en el lugar, y los escuchamos a continuación. Porque ayer yo reparé todas las gradas, porque no había agua, pero en la noche abrieron agua y sucedió todo esto, abrieron las llaves. Entonces, ahora vamos a demandar a Empagua, porque, mire, todo esto no tenemos necesidad de estar haciendo este movimiento. Yo estoy faltando a mi trabajo, no solo uno es... Y ahora eso, pero necesito sacar algo tan siquiera de mi casa. ¿Qué les han dicho las autoridades que tienen que desalojar? Que desalojemos, pero no dicen a dónde nos vayamos. Y no nos vamos a ir y dejemos todo esto aquí, las puertas ya nos cierran. Entonces, tenemos ese gran problema y estamos viendo qué soluciones nos dan, va. Se dice fácil, Alberto, 100 familias, aparentemente, pero realmente la cantidad de personas, ¿a dónde será trasladada? ¿Ya inició este traslado o aún se está esperando encontrar un lugar para ubicarlos? Bueno, se tuvo una reunión, una breve reunión con representantes de la municipalidad PDH y los vecinos ya han determinado que sí, las 100 familias serán trasladadas hacia un albergue que ha sido habilitado por las autoridades municipales en la zona 6, pero la mayoría de personas, debido a que tienen que trabajar, pues no han sido comunicados. Son pocos los vecinos que tienen conocimiento de este caso. En horas de la tarde, pues la mayoría de personas tendrán que evacuar este sector porque el riesgo es constante. ¿Este lugar completamente tendrá que quedar inhabilitado en menos de 24 horas o se ha dado un lapso para que salgan de estas viviendas? No, William, 24 horas han dado las autoridades municipales, han comentado que acá nadie puede habitar porque el riesgo es constante. Nosotros, pues, fuimos testigos cómo retumbaba el suelo, la mayoría de viviendas tienen muchas grietas, es mucho el peligro que están corriendo, pues, las más de 100 familias, una colonia que tiene más de 20 años, William. Muy bien, Alberto, estaremos monitoreando esto, como repetimos, en la colonia Jesús de la Buena Esperanza, en la zona 6, pero ahora vamos a cambiar a otro tema que también, Alberto Cardona de lo que obertura en horas de la madrugada y lo vemos ahora en pantalla, las imágenes de un impresionante accidente. Alberto, por favor, descríbenos qué fue lo que ocurrió en este caso. Bueno, William, sí, en estas imágenes se puede observar cómo elementos de bomberos voluntarios se presentaron al kilómetro 32, ruta al Pacífico. Acá se registra un accidente de tránsito lamentable. Cuatro personas pierden la vida a consecuencia de la imprudencia de un piloto de un tráiler que conducía a excesiva velocidad. Las personas que ustedes, pues, observan, lamentablemente fallecidas, se trasladaban de una finca a Ciudad Capital para donar sangre a una familiar que se encontraba hospitalizada en el Seguro Social. Vecinos que presenciaron, pues, este lamentable accidente dieron a conocer que la imprudencia de un piloto de un tráiler, pues, fue lo que provocó este lamentable accidente. Tres personas más se encuentran ubicadas, ya trasladadas, fueron trasladadas por los bomberos voluntarios hacia un centro asistencial. Su estado de salud, pues, es crítico. Presentaban golpes severos en rostro y tórax. Muy bien, Alberto. Otro de los casos a los que le daremos seguimiento. Gracias, entonces, por esta información. Estaremos pendientes de estos dos temas. Uno, en el tema de la evacuación de estas personas de la colonia Jesús de la Buena Esperanza. Y este, el otro tema, este lamentable accidente respecto de cómo estarán las personas y cómo continuará la situación de salud de las personas que quedaron heridas en este terrible accidente. Y, precisamente, de este tema vamos a seguir conversando porque las imágenes también fueron transmitidas a través de las redes sociales y generaron diversas reacciones. Este nuevo accidente en carretera que enlutó por lo menos a cuatro familias de Escuintla. Diversas reacciones y solicitud de sanciones más drásticas a los pilotos y responsables, como nos cuenta Andrea Domínguez. Andrea, buenas tardes. Adelante. Ya son varios los comentarios sobre esta trágica noticia. Mario García nos escribe, señores, ese lugar necesita señalización en el pavimento. De noche o de madrugada no se ve nada. Nuestro usuario, Catalino Molina, escribe, tenemos que educarnos en todas las señales de tránsito y no rebasar en curvas como lo hace tanta gente. Ana Díaz, los que manejan que se levanten temprano y no sean locos para manejar señala. Skipper Hernández, si tan solo tuvieran medidores de velocidad, así como en Villanueva, la gente no correría como si fuera una autopista en esta carretera. William Díaz, medidas para reducir accidentes, pilotos conscientes, educados, un examen a su psicólogo para dar licencia, a manejar cualquiera aprende, pero a usar conciencia y educación vial son pocos. Para ver todos los detalles de esta trágica noticia, usted puede visitar nuestro portal guatevisión.com, donde también encontrará toda nuestra programación. Fue un gusto acompañarlos y los espero en nuestras siguientes emisiones. Gracias, Andrea. Vamos a otra información. El gobierno rechazó el informe de la Organización de los Estados Americanos por la muerte de un niño en la zona de adyacencia con Belice y solicita una investigación más amplia. Carolina Leverón es quien nos tiene la información ahora. Carolina, adelante, buenas tardes. Así es, gracias, buenas tardes. Guatemala rechazó el informe realizado por una comisión nombrada por la Organización de los Estados Americanos respecto al asesinato del niño guatemalteco Julio René Alvarado Ruano en la zona de adyacencia con Belice, al señalar que dicho informe está basado prácticamente en relatos y carece de aspectos técnicos y científicos y tampoco es concluyente ni da responsabilidades penales a quienes cometieron el asesinato. El hecho es que un niño guatemalteco ha muerto y ha muerto por disparo de un fusil de alto poder, según el mismo médico forense de Belice, que lo estableció en el informe que dio al momento de hacerse la necropsia. Solo ese documento vota todo el informe que fue presentado. Debieron de haber recuperado proyectiles, los cuales si hubiera sido un informe científico, esos proyectiles debieron de haber sido remitidos a un laboratorio de balística donde se hiciera el análisis, donde nos hubieran podido decir este fue el proyectil que se encontró y esto es el tipo de arma que se utilizó. Sin embargo, en ningún momento mencionan dentro del informe que haya habido un estudio balístico que pueda asegurar lo que ellos están indicando. El tema es cuando se politiza el tema y evidentemente las declaraciones del primer ministro Barro al pedir una disculpa fueron unas declaraciones de orden político interno dentro de Belice, pero que obviamente hacen un daño profundo a la relación bilateral. Y consultada la representante de la OEA en Guatemala, señaló que será el secretario general el que se pronunciará respecto a las posiciones tanto de Guatemala como de Belice por tratarse de un tema sensible ante el requerimiento también del gobierno de Guatemala de que se amplíe la investigación. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Jorge Hernández. Gracias Carolina. Cuando regresemos, representantes de una constructora presentan una apelación para liberar un edificio que está en proceso de embargo y de extinción de dominio. Esto en el caso Ix Chiquimula. Regresamos con esto y con más en instantes. Gracias.